Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a nuestro Ateneo del Consejo de Emergencias y Cardiología Crítica y hoy vamos a presentar el caso de una paciente que tiene un episodio de fibrilación auricular en el contexto de un evento coronario para discutir las mejores estrategias de combinación antitrombótica. Para dar comienzo a la discusión, les presentamos a la paciente, es una mujer de 67 años que consultó a nuestro centro hace aproximadamente dos años, digo porque fue interesante traerlo para ver cómo ha ido cambiando la metodología de tratamiento de los pacientes. No es una paciente de ayer, que uno dice, bueno, es una de ayer, es una paciente de hace un par de años que en su momento generó mucha controversia y hoy a lo mejor tenemos información para decir que hubiésemos hecho las cosas distintas. Pero bueno, es interesante eso. Ella tiene 67 años, ahora tiene un par más, está muy bien por suerte. Es hipertensa, dislipémica, sobrepeso y tenía antecedentes heredos familiares. Un padre que a los 55 años había tenido un evento coronario, que sabemos como antecedente familiar. Y como antecedentes cardiovasculares propios, ella refería una arritmia, que la calificaba como una arritmia de las aurículas, por eso puse así arritmia supraventricular, entre comillas, hace 3 años. No está anticoagulada al momento de la consulta, pero había estado anticoagulada y estuvo anticoagulada durante 3 o 4 meses. No entendió, según lo que dice ella, por qué tenía que estar anticoagulada y decidió suspender la anticoagulación sin haber tenido ningún evento adverso con la anticoagulación. Como otros antecedentes, la señora hace un año tuvo un episodio de melena, que lo describió así, como de posiciones oscuras. En ese momento estaba tomando aspirina, suspendió la aspirina y con eso se autolimitó, no se hizo en ningún otro estudio. Tiene una artrosis, por lo cual toma diclofenac una o dos veces por día, demasiado frecuentemente, que probablemente tenga que ver con esa gastritis que venía trayendo. Esta es la misma señora Mirza, parece distinta, pero es la misma. Si la anterior del dibujito te parecía más de 65, esta te la engañé más todavía. Su motivo de consulta, pero es porque estaba mal por el motivo de consulta, es dolor precordial, opresivo, irradiado al dorso, clase funcional 4, de intensidad 5 en 10 a 8 en 10, eso es lo que ella contaba, mareos y sudoración profusa. Desde que comienza con el dolor hasta que decide llamar al médico, tardó 4 horas. Bueno, por distintos motivos no le prestó atención, no le llamó la atención lo suficiente como para consultar antes. La ambulancia la ve, no le hace electrocardiograma y decide traerlos a nuestra institución. Así que por eso puse contacto médico y puerto. Cuando ingresa, ingresa a 65 por minuto, 65 por minuto, 120, 70, saturando 95 al aire ambiente, 36,2 de temperatura y el examen físico tenía rales, vivasales, toleraba decúbito, bien profundida, sin ninguna otra particularidad. Y este es su electro. ¿Quién quiere comentar su electro? Valentín, quiere consultar el electro. Con molestias, sí. Bueno, vemos un ritmo sinusal, como dijiste vos, con una bradicaria sinusal 60-65. En una paciente con dolor precordial, el tener bradicaria no es lo esperado, un paciente está con dolor de pecho general tiene una respuesta taquicárdica, a no ser que tenga compromiso a veces del territorio de la arteria coronaria derecha y del sistema de conducción. Y acá vemos un eje normal, ritmo sinusal y en un paciente con dolor precordial yo veo una elevación del segmento ST. Bueno, lo describo. Lo veo bien claro en B2, en B3 veo más claro una elevación del segmento ST. Ahí, ahí sí, bueno, B4 no se ve también, B6 sí, D1 y AVELE también, un territorio quizás laterodorsal en un paciente con dolor de pecho. Bueno, no desmerezco este electrocardiograma. Pienso lo mismo. Creo que esperaba también taquicardia, tiene bradicardia. Estoy pensando que en los mismos cambios que ve Joel. Valentín. Valentín. Estoy pensando en la arteria sin pecho. Dominante. Bien. Carlos. No, estaba cierto, estaba bradicárdico, pero ¿el PR lo ve normonivelado? PR. Yo lo veo como relativamente corto el intervalo, ¿no? El intervalo, pero a expensas de una P que parece un poco grande puede ser, ¿no? No está infradenivelado. Infra, no alcanzo ni a ver segmentos. Segmentos ST no veo, ¿no? Es como, está todo junto, me parece a mí. ¿Alguien opina distinto? Bueno, con esto, ¿conducta? No sé si lo dijeron. Como que la R, me gustaría que tuviera una R más alta en B2, B3. Sí. ¿Conducta, Mirsa? Cine coronariografía, urgente. Cine coronariografía, si tenés hemodinamia, si no tenés hemodinamia, ¿es trombolíticos? Estrombolíticos, sí. Por supuesto que aspirina y antiagregación plaquetaria, mujer de 65 años, podría darle ticagrelor tranquilamente. O sea, aspirina, ticagrelor y hemodinamia. Sí, pero si pienso que tiene una historia de una hemorragia digestiva que no fue estudiada, no sé si le doy ticagrelor, quizás le doy clopidogrel. Clopidogrel. La misma conducta. ¿Alguien no tomaría esa conducta? Una, no, no tiene para, por supuesto que parece eso, pero te pregunto porque hay que estar adelante del paciente. Era una molestia y no era un dolor transfixiante, ¿no? Y la señora no estaba hipertensa. No, molestia, sí. Ok. Coincido con Mirza y ojalá podamos hacer una angioplasia, una cronografía primero. Me gustaría evitar el trombolítico, si lo puedo. Me gustaría más ir a... Tengo miedo que si tiene melena... Si no tenés... Perdón, te pregunto, ¿no? Porque la gente que nos... Toda esa gente que nos está escuchando por Webex. Si no tenés hemodinamia, ¿líticos o derivación a centro con hemodinamia? A cinco horas del dolor, ¿no? Pregunta... No, no. Directamente de trombolíticos. Líticos. Directamente. Líticos. Dos en plena. Fue en mi residencia, sí. 100 miligramos que no le tenga. O un millón de esterptoquinazas, sí sería. ¿Alguien, alguna cosa distinta? Un millón y medio. ¿Iván? ¿Rosina? Seguimos. Seguimos. Hay otros momentos para opinar. Bueno, fue a hemodinamia. Fue a hemodinamia. Hemodinamia coronaria derecha dominante. ¿Nacho se fue? ¿Va acá? Nuestro hemodinamista. Por la derecha dominante, sin lesiones. Distal, bien, sin lesiones. Y ahí viene la izquierda. La izquierda tiene esta lesión en DA tercio medio. Ahí. Que parece ser una placa rota. Un accidente de placa con rotura de placa, no con erosión de placa, con carga trombótica ahí en el medio. Y... A ver si la de al lado. Se pasó cuerda. Fíjense lo que le falta. A ver si puedo poner la anterior de vuelta. Pero por ahí uno corre esa. Perdón, ¿eh? Ahí va de vuelta. La de la izquierda. Un segundito, a ver si corre la de la izquierda. No. En esta se va a ver mejor entonces. Acá. Lo que se ve, así que cuando se haga la inyección, que se está buscando acá, es que tiene la DA y una diagonal que sale acá, que estaba amputada al ras. ¿Ven? Ahí se ve el muñón de la diagonal. Así que se intenta pasar con una cuerda hacia la diagonal. Acá se logra cruzar esa lesión de la diagonal, muy trombótica. Que evidentemente es la misma placa de DA diagonal, ¿no? No es que son dos placas distintas. Es la misma placa de DA diagonal que tapó la diagonal con embolia o lo que sea. Se está pasando un tromboaspirador porque no restituye el flujo. Podríamos discutir si está bien pasar un tromboaspirador. Y el resultado final es que la diagonal no se pudo abrir. Fíjense cómo quedó esa diagonal. Se abre hasta el muñón y a pesar de tromboaspiración y aspirina clópido grell que se le dio a esa señora, no se pudo abrir. Se discutió si había que darle dos B3A en ese momento. Dos B3A, bueno, sabemos que tiene beneficio cuando se da previo a intentar cruzar, no cuando ya se cruzó y no se logró. Y el antecedente de la hemorragia de la señora restringió el uso de dos B3A. Así que ese fue el resultado final. Apertura de la DA con stent farmacológico de segunda generación, eso es un science. Y falta de apertura de la diagonal. Este es el electro posprocedimiento. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Parece un electro que tiene algunos signos para pensar en reperfusión, los cambios tipo T de reperfusión. La falta de R, como dijo Mirza, de B1 a B3. Ahora parece haber una Q muy incipiente en B3. Y las alteraciones que siguen hasta B4, B5 y B6. La señora ya sin dolor. O sea, después de la engeplastia, a pesar de que no se abrió la diagonal, se le fue el dolor. Y esta es la primera radiografía que tenemos. O sea, la señora ya les decía que tenía RALES, pero esta es la primera radiografía que tiene posangioplastia. En una persona que tiene un tiempo puerta-balón muy cortito, fue directamente hemodinamia. Así que obviamente la placa va toda después. Esa fue la placa. Y este fue el tratamiento que la paciente recibió en sala de hemodinamia. Aspirina en carga masticada, 300 miligramos de clopidorel en ese momento en sala. Y furosemida endovenosa que la fue recibiendo en sala. Este es el eco. No sé si tengo el laboratorio acá al lado, pero la señora hizo 8000 de troponina. ¿Vos te referís a cuánto hizo después? Ah, creo que te lo puedo decir después. Pero, o sea, la troponina la tuvimos después de la engeplastia, ¿no? Ok, ese es. Este es el eco. Rosina, ¿querés describir el eco? Sí. Lo que veo es que impresionan trastornos de motilidad, más que nada a nivel cara lateral y septum basal posterior. Hipoquinesia, una hipoquinesia moderada. Con una función por lo menos levemente deprimida, ¿no? Y en cara inferior, que es el loops de la derecha, lo que veo es un trastorno basal a nivel inferior y no mucho más. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, un comentario con respecto al electro anterior, ¿no? Que todos esos cambios extensos nos hacían pensar en un infarto de territorio apical, ¿no? Y al tener la lesión esta que vos mostraste bien en la DEA, también uno puede tener accidentado el territorio de la DEA distal, y estos cambios evolutivos eléctricos. De un territorio apical ahora con el eco lo estamos corroborando. O sea, más allá de la diagonal, me parece que ni electrocardiográficamente, ni clínicamente con insuficiencia cardíaca, ni ecocardiográficamente, es la diagonal el responsable de todo esto. Me parece que la diagonal estaba ocluida, pero que el territorio comprometido y necrótico por electro, por clínica y por eco, era el de una DEA medio vital. A pesar de que la DEA tenía buen flujo timitres y la diagonal cero. Exactamente. A nivel microvascular, creo que se accidentó ese territorio que evoluciona con necrosis. La diagonal creo que estaba ocluida crónica y no... O por algo no se pudo franquear una lesión trombótica aguda, ¿no? Quizás tenía otro tiempo de evolutividad, pero habiendo esa placa en la DEA, quizás se accidentó, tenía flujo timitres, pero evoluciona con necrosis apical ecocardiográfica y electrocardiográficamente. Y la IC no la podría dar nunca una diagonal. No, no, yo no es que disienta del todo, pero no me parece necrosis completamente, sí trastornos de más bien una isquemia aguda, y yo por eco nada más, si no hubiese visto este electro, o sea, me hubiese orientado a pensar que era el territorio de una diagonal. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Lo que quiero decir es que coincido de que es un territorio más de DEA, pero también hay mucha insuicia cardíaca considerando que es de tercio medio hacia abajo, y la diagonal surge antes del tercio medio, y hay ya Q en la cara lateral. Es decir que yo creo que es por las dos cosas, pero creo que vale más la DEA que la diagonal. En un momento, ¿sabes qué pensé? Yo digo, no tanto electro para tanta insuicia cardíaca. Y pensé en isquemia de músculo papilar. Y esperaba que el eco tenga insuicia mitral. No tenía. La vi muy congestiva la placa, vi demasiada placa y no tanto electro. Yo lo único que digo es que para mí el electro es extenso, porque tiene T negativas, o sea, lo que reperfunde o lo que no reperfunde, es de B1 a B6 y de 1 y a BL. Yo creo que el territorio es extenso, y para mí es la DEA y la diagonal el territorio. Es una buena... No, no, o sea, que el territorio de la DEA debe haber estado isquémico, no hay dudas, digamos. Tiene una placa accidentada. Si después esto que vemos más afectado, que parece afectar esta porción de acá, que a lo mejor uno podría decir, si el APEX estrictamente está respetado, no es DEA, podría ser más diagonal. Pero es anecdótico, me parece. Punto. Ya sabemos el vaso. Vamos al... Digo, en este Valentín, a lo mejor la punta estrictamente... pareciera menos afectada. Pero para discutir. Este es el... Datos del Doppler. Presiones de lleno que se midieron... Pero creo que es un problema del eco, ¿no? O sea, cuando se mide la presión de lleno con el tisular lateral solamente y no el septal, tiende a subestimar la presión de lleno. La fracción de eyección medida fue 45% y la aurícula estaba levemente dilatada. Se midió 26 centímetros cuadrados. Sin valvulopatías, como preguntaba Jorge. Y esto es lo que le pasa a la señora a las 10 horas de sufrir su infarto. Se es fibril. No es tamafirila. Se es fibril. ¿Sí? ¿Cómo? Creo que es... Por ahí es B3 solamente. Acá está de 2. Ese es el otro. Uy, perdón. Estoy yendo todo para... No, el eje eléctrico está en el mismo lugar, me parece. Las precordiales, entiendo que B3. Pero, o sea, B1 y B2, sí. Pero es la misma. ¿Qué conducta tomarían ahí? FAM. FAM. Les comento, o sea, hemodinámicamente no cambió su presión arterial. La señora venía orinando y siguió orinando. Su perfusión no se alteró. Es como que toleró extremadamente bien. Estaba tolerando extremadamente bien esta FA. Pero a las 10 horas de un infarto FA a 120, 130 por minuto. ¿Cuál sería tu conducta, Jorge? Primero, yo creo que por el aumento de la atención del fin de diálogo. Y si yo veía la placa, como que sabía que... Bien. A lo mejor no alcanzó el tiempo de hiduretica, sin pericina, lo que sea, pero ahora estoy con un problema. Yo creo que si la puedo ocultar, tiene RA, aunque esté tolerando, la indección universal es difícil. Bueno, los RA en este momento ya los tenía de antes, ¿no? Ya los tenía de antes. Vos la cardivertirías. Porque si yo le pongo a mi varona, mi propia final. No sé cuánto le va a durar, si no corrija ni si no. Va a durar un rato. Sí. ¿Vos para cardivertirla o para no cardivertirla? No, yo lo que pienso es que tiene un componente de insuficiencia cardíaca muy importante, un componente adrenérgico muy importante, que lo más importante para mí en este momento es tratar la insuficiencia cardíaca y quizás beta bloqueantes para ella. Pero no sé si darle a mi varona o cardivertirla sería algo bueno. Ponele, para cardivertirla la tenés que sedar y estás con una paciente con insuficiencia cardíaca, siempre tenés tus riesgos para eso. y si no la descompensa y la señora está muy adrenérgica y sigue muy sobrecargada de volumen, tenés chances de que se vuelva a fibrilar. Con lo cual puede ser... ¿Le darías beta bloqueantes a pesar de que tenga 45 de FEI en insuficiencia cardíaca? ¿Le darías beta bloqueantes? Sí. ¿Vos, Rocina, ¿no le darías beta bloqueantes a ella? Sí. No, no. Es discutible. No, no. Lo que digo es que todavía no estoy segura de que se haya resuelto su cuadro de insuficiencia cardíaca y me da un poquito de temor utilizar beta bloqueantes en el caso de esta paciente. Sí estoy de acuerdo que hay que ver el contexto. Si hay descompensación hemodinámica voy más por la conducta de Jorge. Si no hay descompensación hemodinámica utilizaría la vieja digoxina en este caso. Seguiría con diuréticos y bueno, acá hay que ver el tema de qué hacemos con la anticoagulación, ¿no? Me pongo así como estoy en abogado. Digo, oxina a pesar de que viene de un infarto, está isquémica, igual digoxina. Digo, es una... Es un riesgo de la digoxina, ¿no? Es un riesgo. Pero bueno, o sea, así como el riesgo tuyo es transformación a rímea ventricular, el riesgo de Mirsa es shock cardiogénico, el riesgo de Jorge es que vuelve a reentrar y la sedó. Son riesgos, ¿no? ¿Algún otro...? ¿Y el riesgo? Claro. Vos, Valentina, Darías. Sí, hay algo que está en claro, ¿no? Coincido con Jorge de que esto es un reflejo de insuficiencia cardíaca y que hay que tratar de insuficiencia cardíaca como dice Mirsa, pero tengo en claro que esta respuesta ventricular en poco tiempo va a ser un problema. Si no está ni sé, con lo cual me interesa controlar la respuesta ventricular. Creo que inicialmente una carga de amiodarona lenta, ajustada bien al peso, en principio, en los primeros 20 minutos, media hora, ya me va a frenar esta respuesta ventricular y quizás revierta. Quizás no alcance, obviamente, alcanzar el ritmo sinusal, pero creo que inicialmente me interesa controlar la respuesta ventricular como dice... No, no, una paciente así debía sentar, todo sentar. Es un infarto complicado en principio. Yo digo, ¿por qué la cardioritería? Primero, es verdad que nos está chocado, pero ya está descompensado porque tiene diner, tiene diner de reposo, no tendría la placa que tiene. Y segundo, la cardioritería me resuelve el problema ahora. Yo no le quiero dejar a las 4 de la tarde los residentes que diga, Jorge, no revirtió con la amiodarona. Eso yo no lo hago. Hay que tener que cardioriter a la tarde. Yo resuelvo los problemas a la mañana, todo, todo, no le dejo a las 4 de la tarde, mirá, no revirtió, ¿qué hacemos? Y mirá, yo ya me fui ya. No, porque yo sé lo que pasa. Claro, desde lo administrativo. Carlos, ¿qué harías? Yo lo cardioritería en el momento y le saco el problema, necesito la patada auricular para sacarla antes. No, 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 no. Adhiero al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por supuesto. Creo que hay que revertir la arritmia. Yo no haría beta bloqueantes en un paciente de Kili Piquimbal B, porque sería el caso de él, ¿no? De ella. No, no sé, no, pero B. Sí, la placa parece peor. Sí lo revertiría. tal vez, sí, lo que dice la biografía es reversión eléctrica a un infarto, pero uno, todas las medicaciones, las drogas para revertir son todas cardiodepresoras. Está bien, no está tan descompensada, yo sí la revertiría cuando me daré una endovenosa, un poco más cauto. Sí, sí, por supuesto. Tengo una pregunta para Jorge, a ver si, ¿qué me puede decir el choque eléctrico a tonta, el miocardio, 150 joules? Sí, pero yo voy a ganar algo, la miobarona primero no revierte el 100% de los pacientes, vos tenés que tener el margen de saber que hay un 20, 25% que no revierte, y yo lo quiero revertir porque yo necesito para tratar la insuficiencia cardíaca la patada auricular, yo estoy jugando con un jugador menos a no tener el lleno al reticular arreglado, después obviamente va a incrementar el tratamiento de insuficiencia cardíaca, le pondría más diurético, pero necesito la patada auricular para que sacarlo más rápido de insuficiencia cardíaca. Es interesante porque en un auditorio así donde gente trata infartos con ST, hay digoxina, beta bloqueantes, amiodarona, cardioversión, es interesante, estamos hablando de infartos con supra y una cuestión como ¿qué se le hizo a esta señora? ¿qué se le hizo a esta señora? Se le dio amiodarona un grampo por vía oral, no por vía endovenosa, por vía oral. Yo hubiese tomado la conducta de cardiovertirla eléctricamente como creo que la fibrilación, o sea, una paciente con 45% de infartos que acaba de tener un infarto, está haciendo 30 por minuto, no puede ser bueno para su reproducción, así que esas arritmias se revierten. Bueno, yo no estaba a cargo de la señora, se tomó esta decisión en ese momento y la avaló. A las 10 horas, la señora persistía en fibrilación auricular, no quiere esperar a que eso pase y se decide una cardioversión eléctrica que resulta fallida. Fallida. Pero, 4 horas después de la cardioversión eléctrica fallida, revirtió solita. Solita con un gramo de vía oral. No, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que sabemos, pero todavía no prestamos mucha atención de lo que pasa con la fibrilación auricular en los pacientes que tienen alguna razón o algún gatillo o que están en un cuadro agudo, que es parecido a lo que le pasa a un paciente. También esta señora tiene claramente insuficiencia cardíaca y tiene un infarto y tiene mucho gatillo cardiológico, pero es parecido a lo que le pasa a un paciente que tiene sepsis y está chocado en una terapia intensiva que vos vas y todo el mundo le quiere dar amiodarona o la quiere cardiovertir o bla, 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 y no pasa nada con la FA. La FA se le va a ir cuando la señora mejore la razón por la que tiene la FA. Bueno, es discutible. Fíjense que pasan 10 horas, obviamente nadie acá dijo amiodarona oral, justo la opción que salió la que nunca habíamos pensado entre los 5 acá. Pero a las 10 horas, entonces, ¿qué es lo que digo yo? Cuando tienen insuficiencia cardíaca aguda, los mecanismos de compensación tardan un rato, inicialmente ayudan, después son deleterio cuando se empieza a cerrar, entonces, y se agotan en algún momento por no resolver la insuficiencia cardíaca, porque yo no me hubiese imaginado que iba a esperar 10 horas. Yo estoy en la unidad coronaria, le pongo amiodarona a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, chico, ¿qué pasó con el paciente? ¿No revirtió? Vamos a dormirlo. ¿Qué 10 horas con insuficiencia cardíaca, con todos los mecanismos agotados? No, yo no tengo ese concepto. particularmente, esta paciente siguió orinando, hizo balance negativo, con poca purosemida, no es que la señora estaba peor, digo a favor de los médicos que la trataron, la señora siguió orinando, si uno dice ¿estaba descompensada? Sí, porque ya está descompensada de antes, ¿no? Así que, pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Y este es el electro de la paciente después de la reversión. De la reversión, perdón. No, no mucha cosa para agregar. La señora asintomática siguió haciendo balance negativo, evoluciona favorablemente, en ritmo sinusal, no volvió a repetir fibrilación auricular, se titula medicación via oral y a las 72 horas la paciente está en condiciones de alta. entonces acá les planteo el primer interrogante. ¿Qué hay que hacer con respecto a la anticoagulación y la fibrilación auricular? No, la diagonal no se pudo abrir llena de trombos, la de A se puso un estén, solo estén primario en D.A., un estén farmacológico segunda generación 4 milímetros, no estén generosos. Entonces, la señora no repite, ¿qué hacemos? Yo creo que la señora tiene una EFA que tiene que ser considerada paroxística, o sea, es una debut si querés de EFA o si querés considerar que antes también tenía esa arritmia supraventricular, pero es una señora que va a tener recurrencia de EFA, sea asintomática o asintomática, yo creo que tiene indicación de anticoagulación, el Chats-Bas lo podemos calcular, pero seguro que le da además para anticoagularla, y es una paciente en la que tengo que hacer profilaxis del ACV, pero que también tengo que hacer, tengo que tratar el riesgo isquémico que tiene por haber tenido un síndrome coronario agudo ahora, o sea que creo que hay, y no es una paciente con menor riesgo hemorrágico porque ya ha tenido una hemorragia digestiva, sin embargo, creo que mi primera indicación es un nuevo anticoagulante oral y doble antiagregación plaquetaria por un mes porque es un síndrome coronario agudo y después consideraría sacarle la aspirina y dejarla con doble, con un anticoagulante oral de los nuevos, preferentemente, apixaban es lo que es acá, warfarina, directo, no anticoagulación, vos usarías apixaban 5 cada 12, sí, sí, la función renal está bien, 5 cada 12, sí, es una apuesta que estoy apostando a todo lo que es el riesgo, o sea, triple esquema con apixaban a pleno, sí, bien, alguien distinto, por supuesto que ahí hay un riesgo hemorrágico que te bancás, va a volver, bueno, yo me indico, yo también me inclino por un doag, pero me gusta el davigatran en la dosis de 110 cada 12 y no con aspirina, me daría miedo, tuvo melena, nunca sabieron, subieron la causa de la melena y creo que me gustaría mantener el clópido grel, pero con davigatran 110 cada 12. ¿Cuándo se saca la aspirina? No, no, no le pondría aspirina, triple esquema. ahora la tiene, ahora la tiene, digo, la recibió en agudo, en agudo no, ya se la sacás. Sí. En la internación suspendes la aspirina de la indicación, no antes del alta, en la indicación, ya está. Me quedaría con davigatran 110 cada 12 y con clópido grel, con melena. Sin aspirina, perfecto. Sin aspirina, no me da miedo por la melena. ¿Alguien distinto? Robert, ¿vos? ¿Qué harías? Yo creo que davigatran tiene un problema que creo que es el que más, Dios, tiene un problema agudo, digamos, dentro de los doags. Y lo que no utilizaría creo que sería rivaroxaban, creo que es el que más sangra. Es un problema con esta señora, la verdad que hay que anticubularla, estoy seguro de eso, y hay que dejarla con un esquema antigémico, digamos, con latinopiridina. Yo optaría por apixaban, a dosis plena también, obviamente, y clópido grel. Y el problema lo tengo con aspirina. Esta señora creo que sangró con aspirina. No sé si sangró con DOAC. Cuando estaba anticubulada, no sé si sangró con anticubulación. Estuvo tres meses anticubulada. Aspirina y mucho diclofenac. Perdón. Mucho diclofenac. Ahí tengo un problema. Si la dejo sin aspirina y solamente la mando con DOAC y con clópido grel, probablemente sangre menos. ¿Sí? Pero probablemente tenga mayor riesgo isquémico. Ok. Así que creo que la dejaría resumiendo. Creo que la dejaría con, me jugaría a dejar la aspirina un mes y disupenderla. Triple esquema igual que Mirza. Ah, bien, bien. Triple esquema con clópido grel. ¿Alguien distinto? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, no. A mí me gusta más David Atran teniendo en cuenta de que también tenemos la opción de antídoto. Así que... David 110. Sí, y suspendería aspirina. ¿No te preocupa que David 110 haya aumentado los infartos en síndromes coronarios agudos? No. En Redual. No te preocupa. Bien. No, no. Doble esquema. ¿Cómo? Bueno, es un... Tiene 67 años. No me acuerdo cuánto... 65 años. Parece más viejita por la foto, pero no. No me acuerdo cuánto pesaba la señora, pero digamos... Normal, 70 kilos. No es bajo peso. En realidad, a mí lo que me hace ruido todavía, claro, es que yo no tengo lo que... O sea, lo que yo no tengo claro es cuán resuelta está su tema digestivo y cuánto estamos seguros de que esa señora no vaya a sangrar. Bueno, eso es otro... El abigatrán con los problemas digestivos es el que peor se lleva, ¿no? Pero tengo un antídoto. Ok. Bueno, 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 bueno. Alguien da distinto. Entonces, acá tenemos un David 110 con clopi sin aspirina. El mismo que Jorge. Bien. No hay tantas opciones. Hay conflicto de interés. Iván y Carlos. Yo estoy con la opción de Mirza. El tema del sangrado digestivo, bueno, hay que respetarlo, obviamente, pero en este caso está con un evento coronario. Yo haría énfasis en la doble anteagregación con la Pixabank, dosis plena y tratar de evitar que se tape el stent que le acaban de poner. Por eso haría... Si tiene una hemorragia digestiva, bueno, uno ahí podría cambiar la conducta. Ok. No se le hizo endoscopía. Estuvo hematogrito muy estable. Hematogrito muy estable. No repitió melena. No se le hizo endoscopía. Ahí va, ahí va. Yo quería decir algo antes de que ten las opciones, Pablo. No, no, que está bien que uno como cardiólogo priorice el evento trombótico y no que lo que va a pasar sea más grave lo que está pasando. Mucha gente piensa así. Y me está con miedo de lo que va a pasar y no resuelve lo que está pasando. Pero si llegara a haber una hemorragia es una catástrofe porque le estamos dando drogas que no tienen el antídoto cerca. Después no le vamos a poder nada. O sea, ¿qué le vas a dar después con la hemorragia? Porque ante el accidente sepamos qué vamos a hacer en el medio del desastre. ¿Por qué le das David 110 por el reversor? No, claro, y aparte le uso la menor voz. Es que no tenés conflicto con Medellín. Si tenés el versor es el 150. Bueno, se puede discutir eso. No, no tendría problema. Sin aspirina la mandaban, Sí, 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 sí. Y lo otro, lo que dijeron, no estaría mal hacer una endoscopía, ¿eh? Endoscopía. Porque a lo mejor hay un pólipo que se puede sacar. Bien, bien, va. Digo, ¿qué se le hizo a esta señora si vamos con el tiempo? Este tratamiento, la bendita miodarona, el bisoprolol, el remipril, la torre tiene 80, la epidermia 25, discutible, epidermia 25, 45% de perteneciación, insuficiencia cardíaca, discutible, discutible, discutible la miodarona, discutible. Bueno, porque se le había dado a miodarona para revertirla y se le dio a miodarona para mantenerla. Podríamos pensarlo así, ¿no? Discutible, me hago cargo porque es mi centro. Y se le da este esquema. Recuerden, hace dos años la información era, por eso digo, hace dos años la información era limitada, pero se decide dar un esquema de aspirina, clopidorel 75, aspirina, entre uno y tres meses de acuerdo a la evolución, inicialmente se le dice tres meses y se dice aceno comarol. Hace dos años la información de directo era un poco más limitada, pero, información de directo. ¿Qué le pasa a la señora? Bueno, unos meses después va a la guardia porque tiene rash cutáneo, la ve a Rosina y Rosina dice, no, este rash cutáneo es típico de miodarona, por alguna razón se suspendió a miodarona porque, no sé, alguien dijo rash cutáneo miodarona, se suspende a miodarona, Roberto se puede acercar, y a los tres meses la paciente tiene una hemorragia digestiva alta que se expresa como melena de tres días de evolución y astenia, y astenia. Afortunadamente estaba, ingresa normotensa, 68 por minuto, bien perfundida, 26 de hematocrito para 35, 36 que se había ido, 8 de hemoglobina para 11 y el resto del laboratorio creatinina bien y en ese momento cuando le ocurre todo esto, el RIN estaba en 2.1, o sea, que no estaba con exceso de warfarín de aceno comarol. Se decide transfundir dos unidades de glóbulos rojos, se hace una suspensión transitoria del triple esquema, una endoscopía digestiva alta que ve una gastritis erosiva sin úlcera, no se hace esclerosis, estaba limitada la hemorragia en ese momento y una BCC sin hallazgos patológicos. La señora se estabiliza con la suspensión del triple esquema y ahora está para irse de alta. No estaba tomando el diclofenaca, claro por las dudas. Entonces, mi pregunta es, ahora que se tiene que ir de alta, ¿con qué se va? Bueno, los que le habían puesto triple esquema, vuelve a triple esquema, pero con otra cosa. Priorizan anticoagulación, anticoagulación y clopidorel sin aspirina, como había dicho Jorge inicialmente, sin anticoagulación, con clopidorel, priorizando con aspirina porque no les importa ningún tipo de riesgo trombótico o sin nada. ¿Qué opinan? Es un diabético. Así es. Lo que estoy segura es que la aspirina no se la voy a volver a poner. Se la hubiera sacado hace dos meses y quizás no hubiera sangrado, pero de eso es de lo que estoy recontra seguro. No. No, o sea, el UO es un esquema, acordate que un estudio danés, 800 pacientes, limitada información, pero que era warfarina, clopidorel, sin aspirina de entrada, no es al mes, de entrada, contra triple esquema completo. En pacientes con F.A. valvular, no valvular, punto final, eventos hemorrágicos, redujo, puf, 80% de los eventos hemorrágicos combinados a expensas de hemorragias menores. Pero, no decía un mes, no un mes. Hasta ese momento, yo te puedo decir, hace dos años, el estándar era entre 3 y 6 meses de triple. Perdón, acá me parece muy importante también hablar con los gastroenterólogos, porque si uno piensa que la gastritis erosiva probablemente tenga que ver con la aspirina, entonces, acá el tema está claramente en si la voy a anticoagular o no, y yo creo que yo intentaría mandar la anticoagulada a la señora, con lo cual, hablaría con los gastroenterólogos que, más de una vez me pasa, que siempre me dicen hasta me quieren suspender la aspirina en los pacientes que tienen clara indicación de aspirina que no la podemos suspender, pero, yo intentaría mandar la anticoagulada y con clópido grel. ¿Qué más que tenía sin el, sin la aspirina y volverías a tu directo? ¿A tu directo? ¿Alguien distinto? Yo volvería, yo hubiese mantenido lo que yo quería, es cierto que estuvo tres meses y que nadie hubiese hecho hoy, y lo otro es que, cuando usas clópido grel, nosotros usamos pantoprasol, porque el omeprasol inactiva en parte el clópido grel, o sea, si estás preocupado por lo trombótico, cuidado con esa droga, y si hablaría con los gastroenterólogos a ver si le quieren reforzar la protección gástrica de pantoprasol en más dosis, o combinarle sucre alfato, ya que es erosiva, eso sí, me cuidaría, pero tendría dos, no tres. ¿Un doble esquema? Sí. ¿Con anticoagulación? Sí, sí. Sí, sí, me voy a cambiar justo ahora. ¿Ustedes hiciste comprar? Justo que gané, justo que gané. En este momento la decisión fue reinter... Uy, perdón, Carlos, cuando la paciente hace la hemorragia digestiva no se fibrila, no hace isquemia, no, nada, es... y no se fibriló nunca. No. Y es una paroxística con un antecedente vago y una FA en el contexto de un infarto. Hubo un antecedente de una palpitación allá y hace tiempo y una FA en el contexto súper descompensada del infarto. y con un sangrado así, bueno, ya pusiste la diapositiva. No, no, pero la diapositiva no sé si vos eras lo que ibas a decir, te pido disculpas, pero los médicos que la vieron pensaron tuvo FA en un momento agudo, ¿no? Priorizo, saco anticoagulación, priorizo, protección del estén, trombosada una diagonal, riesgo de trombosis de un estén, ter y tres meses. ¿No? Bueno, eso fue lo que se decidió. No sé si están de acuerdo. El esquema fue, claro, inicialmente clopi y una semana después aspirina, ¿no? A lo macho. Pero perdón, yo creo que eso es lo que hacíamos hace tres años, ¿eh? Yo creo que eso es lo que hacíamos hace tres años, yo creo que yo hubiera hecho eso hace tres años, ahora no pienso igual, pero le hubiera puesto el clopidorel y la aspirina a la semana, pensando mucho a los tres meses por ahí, no sé, pero hoy en día creo que tengo claro que a los tres meses le dejo... Empezar por el prioritario, ¿no? Si a vos te parece lo prioritario es que me tomó el estén, entonces priorizo clopi, si después lo prioritario es la ACV, voy al anticoagulante y ahí la aspirina podría quedar relegada, ¿no? Estamos de acuerdo. Acá la decisión fue más la protección trombótica del estén que la protección cardioembólica. ¿Qué le pasó a la señora? A los diez meses cuenta que tiene melena intermitente. Lo que pasa es que sigue con la aspirina. Sigue con la aspirina. Tiene estos signos vitales bien perfundida, este hematocrito, 26 de hematocrito, ahora la melena fue intermitente, la señora no quería hacerse más endoscopía y qué sé yo y qué sé cuánto, se suspende el doble esquema durante cinco días, se hacen hematocritos seriados con la suspensión del doble esquema y el hematocrito pasa de 26 a 31. Se le suspenden las dos cosas. Esa hemorragia autolimitada, suspendía las dos cosas, suspendía las dos cosas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Estamos hasta diez meses de la ingep? Sí. No, diez meses de la ingeplastía. O sea, fue evento cero de la ingeplastía, tres meses hemorragia digestiva, diez meses esta hemorragia digestiva con menos impacto, podríamos decirlo de alguna manera, no se transfundió, el hematocrito sube con la suspensión, pero la señora no quiere hacerse más endoscopía. Yo no sacaría el esclopio y dorelo. O sea, yo le tengo un... Si hay algo que no haría, porque a veces es difícil hacer qué más hace, pero hay algo que no haría si tengo una sola bala, no le sacaría el clopidorel. Sería catastrófico que se le tape el esteno. Y ahí no va a querer hacerse la angiografía. Esperemos que no pase. ¿Le sacamos dos veces el clopidorel? Por lo menos eso. Si se quiera cobrar el clopidorel, por lo menos. Y lo otro, si estoy tan preocupado porque le voy a sacar anticoagulante, no sé si no le hago un transesofágico para ver la orejuela. Porque no sé si no se lo cierro. Ah, para ponerle una opusión de la escuela. Pero por eso, estoy preocupado de dónde están los trombos en la orejuela. Ya que se hizo tres endoscopías, ningún transesofágico me gustaría ver en la orejuela. Capaz que me animo más a dejarla con clopidorel solo. Perdón, para entender, si la orejuela está limpia, me quedo más tranquilo. Clopidorel solo. Si la orejuela tiene trombo, bueno, ahí, lo tengo anticoagulante porque ustedes saben que no se cierra la orejuela cuando tiene trombo. Pero, por lo menos me quedo tranquilo. Tengo un esquema, tengo un plan. Y si no tiene trombo, o sea, no le pones anticoagulante pero si pensás en cierre. Sí, lo puedo discutir, sí. Sí, lo puedo discutir, sí. ¿Alguien distinto? Cocina. Clopidorel solo. Clopidorel solo, Clopidorel solo. Vendido Clopidorel solo. A ver qué se hizo. Monoterapia con Clopidorel. Diez meses monoterapia. Ahí estamos de acuerdo en este. ¿Qué le pasa la señora a los doce meses? Doce meses del evento. La señora tiene un presíncope mientras estaba en un evento social. Nada, nada muy grosero. normotensa. Pulso irregular, 120 por minuto, bien perfundida, buen ritmo erético, asintomática cuando ingresa. Ese es el laboratorio de ingreso donde el hematoglito estaba estable, no refiere melena en esta oportunidad. Y ahí no se ve del todo pero está firulada de vuelta. Firulada de vuelta. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. No, bueno, lo que lo que creo de una no la cardioverto, le hago un transesofágico, ya esto no es paroxístico, ya hubo necesidad de cardioversión al menos una vez y antes de hacer algo le haría un transesofágico. Yo no me haría que cardiovertirla así de una. No lo hago nunca. Estoy de acuerdo pero la FA es sintomática, o sea que creo que hay que cardiovertirla. Y en este caso le suspendería el clopidogrel y le dejaría anticoagulación con un nuevo anticoagulante oral. Ya venía con David Atran en su esquema. Yo digo, se haría previo la cardioversión. ¿Te puedo robar la preguntita? No sé si ibas para ese lado pero la dirijo. Digo, no, ¿se haría previo a la cardioversión una dosis de anticoagulantes o no? ¿O ustedes harían ET y después cardioversión sin anticoagulación? ¿Pero con cuál? ¿Con nuevos o con heparina? No, yo, yo, no, no le iba a decir pero me gustó. La paciente tuvo presíncope, no sincopo, ¿no? Yo digo, ¿por qué hay que cardiovertirla? Es sintomática el EFE. Porque tuvo un presíncope. Y puede ser, sí. Pero para no hacerle un ET solamente porque si no, yo intentaría cardiovertirla al mes. bueno, pero si tenés la posibilidad de hacerle un ET vas a tener digamos más chance de que revierta ahora que en un mes eventualmente. Tiene 45% de FEI y tiene historia de yo intentaría cardiovertirla con un ET. No, pero digo yo, si hoy estábamos hablando de que por ahí hay lugares donde no tienen la complejidad que tenemos nosotros por ahí, no es tan, exactamente, no está mal control de la frecuencia cardíaca es un presíncope no está sintomática por diñón y por dolor de pecho tiene un laboratorio bastante estable le haría control de la frecuencia cardíaca la anticubularía un mes y después de última la cardiovertida en forma para una paciente que tiene no tuvo una FDA con descompensación no? o sea sincopó o presíncopó ¿sincopó o presíncopó? ¿sincopó o presíncopó? ¿sincopó o presíncopó? igual yo quiero hacer un transesofágico no ver los trombos porque también eso puede ocurrir acá si uno la frena no estaría mal pero evitas el transesofágico lo que pasa es que si el transesofágico no tiene trombo yo ya hablo con los que cierran la recuela y lo resuelvo sale la internación con la recuela cerrada por hemodinamia ahora después de este claro porque yo le quiero sacar la anticoagulación yo no quiero anticoagulación de pacientes si le puedo cerrar la recuela terminó el problema otro esquema desde el principio no sangraba todo lo que sangró yo no sé si hoy en día haría eso con respecto a la estrategia de control ritmo frecuencia creo que muchas cosas son discutibles y me parece que es discutible creo que el problema que estamos ahora es en la anticoagulación de esta paciente un dato no menor que Juan resaltó es que tenía cuando tenía triple esquema tenía RIN de 2 lo cual nos hace pensar que no era el problema una inadecuada anticoagulación cosa que si yo tuviera un directo podría decir bueno me evito estar pasado de rango y encima no tenemos una causa gastroenterológica modificable distinto cuando tenés una varice tenés una úlcera o algo que vos podés tratar o esclerosar una gastritis erosiva que se relaciona directamente con la aspirina que estaba tomando exactamente lo que quiero decir es que no podemos resolver nada endoscópicamente el sangrado está íntimamente ligado a la antiagregación y la anticoagulación estaba correctamente anticoagulada con dicumarínicos con lo cual me hace pensar que ya esta paciente va a ser candidata a cierre de orejuela y me parece que la anticoagulación puede ser con heparina en este momento sódica controlándola con E.T. viendo una ya trombo y demás pero creo que es una paciente que va a fracasar con cualquier anticoagulación a futuro y el cierre de orejuela lo plantearía no, no lo plantearía ahora anticoagulación con heparina sódica E.T. y cierre de orejuela insisto que para mí la aspirina está íntimamente ligada al sangrado digestivo que tiene esta señora no, no, no nunca sangró solo con clopi no eso fue con aspirina y después de eso se puso clopi yo creo que si bien el cierre de orejuela me parece que está buenísimo y ojalá todos lo tuviéramos al alcance y a todos nos lo cubrieran y es una excelente solución para esta señora creo que yo pienso que la aspirina para mí es el factor que hace que la señora sangre yo creo que la aspirina tuvo algo que ver lo único que cuando uno dice yo esto me sale caro vamos por la tercera internación vamos por tres endoscopías vamos sumando todo lo que se dice editado si de entrada abordamos el problema no entiendo pero es que este paciente vamos a sacarla vamos a suponer que la sacamos de la internación aguda no estamos resolviendo el problema de la FDA que lo vas a ir teniendo o sea vos festejas el primer round pero la pelea no terminó porque va tiene posibilidad de volver esa aspirina parecemos criados en el mismo pueblo pero yo también estaba pensando en eso o sea digo como claro o sea va a ser un problema de que probablemente vuelva a recurrir su FA y yo creo que la antipobulación yo a esta altura ya la charlaría con la hematología para ver qué es lo más conveniente para ella porque para mí anticoagulada tiene que estar esta paciente independientemente si se elija por cierre de orejuela o no no pero o sea si le cerrás la orejuela le desofendés la anticoagulación o no ah cierre de orejuela y continúas con la anticoagulación ah no pero ahí el que nacido en tu mismo pueblo dijo que le cerraba yo digo es la cierre y le saca yo digo acá nadie va a tener problema con cómo manejar agudo el paciente pero en el largo plazo tiene que dar con dos opciones o queda anticoagulada o queda con la hematología cerrada no hay opción no hay opción porque si no si mal no recuerdo las guías se han actualizado el cierre de orejuela sigue siendo 2B y en casos de contraindicación formal anticoagulación y si mal no recuerdo los trabajos antiagregaban a los pacientes con cierre de orejuela 45 días con lo cual deberíamos reiniciar no 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 o sea es una en paciente sin posibilidad de anticoagulación o contraindicación para la anticoagulación la indicación es 2A no según guía la pero estamos hablando de pacientes con contraindicación para la anticoagulación contraindicación por lo que dice Rosina de anticoagulación y cierre como darle doble protección es una hipótesis no sé si hay no hay ningún trabajo que avale eso digamos pero bueno no o cerrada de orejuela yo pienso yo pienso si estoy en la salita del pueblo donde vienen Rosina y Jorge si es que no tengo ni cierre de orejuela ni ETA ni nada no pero tienen David Atrani y Reversor Reversor si me parece que está bien si tenés ETA pero si no es una buena estrategia controla la frecuencia y esta señora se tiene que ir anticoagulada si después ves si el día de mañana manda para Buenos Aires cierra de orejuela pero se tiene que ir anticoagulada esta señora no le pongamos clopi ni aspirina ni nada pero anticoagulación creo que sí bueno ¿qué se le hizo a esta señora? se la rotó a Pixabank 5 miligramos cada 12 horas se la dejó con eso y ahí terminó ¿por qué a Pixabank? bueno no sé así como vos a Vegatrano y un año después no volvió a sangrar ¡Gracias!